¿Cuál es la responsabilidad de la Intendencia? La entrega de canasta, los trámites que se hacen también porque también los hacemos y la atención que se le da a los posibles beneficiarios o beneficiarios que es lo que tiene que ver con la atención técnica, es decir, junto con nosotros en cada una de esas actividades que hacemos en las diferentes zonas de la ciudad, participan asistentes sociales, trabajadoras sociales y una psicóloga que se incorporó ahora y bueno, también se le da orientación a la gente que va, que conversa con ellas. Nosotros después de Barrio Ortiga hicimos la experiencia de coordinar con el SOCAT del Ceibal, que es donde hicimos la entrega de canasta también, a raíz de una inquietud que tenían las comisiones vecinales, unas instituciones que funcionaban en una mesa que se llama la Mesa Zonal de Primera Infancia, la zona de Calafí. Se juntaron firmas, se le pidió al Intendente que nos autorizara también a entregar en la zona de Calafí, bueno, Caballero, La Amarilla, la canasta ahí también. Nosotros lo hicimos, lo hicimos en el Club La Blanqueada, que nos ofrecieron también el salón que tienen ahí y a raíz de que esas cosas fueron bien presentadas, que la gente estaba conforme, surgió también la inquietud de la gente de Salto Nuevo, que es a donde le sumamos en esta oportunidad, o sea que empezamos con Barrio Ortiga, hoy ya tenemos cuatro barrios que es donde vamos a estar entregando. El Salto Nuevo lo vamos a hacer en el Ornasconi y después vamos a hacer la entrega final, digamos, en la ciudad que la vamos a hacer acá en el galpón de plan alimentario. Antes los cinco días se entregaban acá, ahora nosotros con esta descentralización estamos llegando a diferentes zonas de Salto. Todos los horarios son los mismos en todos los lugares, arrancamos a las nueve de la mañana puntualmente y estamos hasta la hora trece. Después, a partir de la semana que viene, arrancamos también la gira por el interior donde recorremos absolutamente todos los poblados con la entrega de canastas también. En el recorrido que hacemos, en el primer día que salimos al interior, que va a ser el 13 de mayo, arrancamos la zona 18 de julio, la colonia 18 de julio, vamos a Constitución, Belén y Saucedo, Paloma. Bueno, ahí también nos acompaña la psicóloga que hace el trabajo técnico también ahí. Y en cuanto al número de usuarios en estos últimos meses, ¿ha aumentado? ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Bueno, el hecho de que estemos difundiendo más los alcances que tiene Ola, o a quién es la persona que puede ser beneficiada con esto, es un derecho que tienen los ciudadanos. Bueno, ha habido más gente que se ha interiorizado y hemos descubierto que había mucha gente que no tenía conocimiento, que tenía derecho a recibir la canasta, porque las modalidades que nosotros damos tienen que ver con enfermos crónicos, algunas patologías que están comprendidas, la gente nos consulta con eso. Hay mucha gente en los barrios ahora que no podía venir hasta el centro acá, que se han incorporado a este sistema. También se le da a las madres adolescentes menores de 19 años, también está comprendido quienes tienen bajo peso. Y después lo que nosotros le llamamos los AIPP, que son la ayuda a instituciones públicas y privadas que nosotros llevamos, merenderos, se le da a los CAIF, algunos hogares estudiantiles, tanto en la ciudad como en el interior del departamento. Gracias. Gracias.